Rafa, enhorabuena. La última vez que ganaste Andy Roddick te llevaron a hombros, aquí no tenemos a Feliciano, pero bueno, la alegría me imagino que es igual o mayor que en aquella ocasión. Bueno, en aquella ocasión era para clasificar no para la final de Copa Davis, o sea que bien, hoy para mí también es un partido importante, sigo sumando bastante, me he jugado el resultado del año pasado aquí en Indian World, o sea que esta final es una grandísima noticia. El partido se ha puesto muy feo, se ha puesto a hacer muchísimo viento con rachas que cambiaba, remolinos, era muy difícil jugar, pero bueno, aún así tenía el partido controlado y la verdad que he cometido errores en el segundo, sé que casi me llevan a jugar el tercero. Cada año empezamos la temporada diciendo vaya año Rafa has ganado en Australia, ahora decías, bueno, un buen resultado aquí me daría tranquilidad para todo lo que viene por delante, ya estás en la final, no es que no podemos pedirte más. Bueno, al final pedir, por pedir se puede pedir lo que quiera, conseguirlo ya es otra cosa porque hay muchas cosas que son difíciles y bueno, en este momento pues esta es la final de aquí, yo te digo, es una gran noticia y hay que seguir, claro que es un buen resultado, pero la gira no se acaba aquí en Indian World, aparte que mañana es un partido importante, a ver si puedo jugar a la niña, intentar ganar, pero después también viene Miami que hay que intentar seguir. Muy bien, ¿te tomarás unas chocolatinas ahora después? No lo sé, a ver, depende de cómo venga, le guste. Decía el otro día Rafa Nadal que bueno, las chocolatinas a lo mejor no es lo mejor para después del partido, pero que anímicamente le venía muy bien y que se iba a tomar unas galletas con chocolate, así que hoy se lo ha merecido. Bueno, pues Nadal que nos ha ofrecido otra de esas lecciones magistrales, Tomás Carbonell, lo tendremos mañana en la final, se podrá vengar de ese duelo de Rotterdam en donde Murray se benefició de ese momento complicado en la rodilla de Rafa Nadal, ganó esa final de Rotterdam de ese torneo 500, pero aquí las condiciones son bien diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!